Esta es la historia de Freddy, un hombre buscado por la ley y amante de lo ajeno. Se encuentra en medio de un robo e intentando escapar, llega a este autobús en el cual se va muy tranquilo. Realiza una llamada a su compañero Mac, pero él no contesta porque lo atraparon y lo están torturando. Más tarde habla con JJ que logró escapar, quien le dice que no sabe dónde está Mac. Es por eso por lo que Freddy le ordena regresar a buscarlo. Cuando regresa, lo encuentra muerto en la calle con un disparo en la cabeza y la policía ya está ahí. Freddy se lamenta y se encuentra sufriendo por la herida de bala que tiene que sigue sangrando. Cuelga y en eso recibe una llamada de Vic, diciéndole que cometió un error muy grande. Luego le llama a Chrissy, una chica que conoce que es médico, para pedirle ayuda, pero ella no quiere saber de él. En el autobús conoce a esta chica llamada Rachel que solo insiste en hablarle para pedir su teléfono. Se verá con alguien que conoció en internet, pero no sabe ni su nombre ni cómo se ve. JJ le vuelve a marcar y quedan de encontrarse en la siguiente estación. El autobús de Freddy llega a la estación y también ya está ahí JJ. Él alcanza a verlo y también el auto que llega que lo seguía. Alguien baja del auto y se acerca a JJ. Así es que mejor Freddy decide no bajarse, pero se sube alguien al autobús que se ve muy sospechoso. Al final lograron agarrar a JJ y ahora se lo van a llevar a Vic. Le vuelve a hablar a Chrissy y ahora sabemos que le quiere dejar dinero para Lily, la hija que tiene con ella. Le dice que le dispararon, tiene una bala en el estómago y necesita de su ayuda. Sin embargo, ella le dice que mejor se vaya con Vic. La escogió a ella antes que a su familia y le cuelga. Sin tener a quien más hablarle, le marca un contacto que tiene guardado con un nombre muy particular para pedirle ayuda. Él es su padre. Se toma fotos de sus heridas y se las envía a Chrissy. Ella lo llama y él le dice que ha perdido mucha sangre. Ella le dice que seguramente necesita una transfusión. Le pide que vaya al hospital, pero Freddy sabe que si va, lo van a arrestar. Después de pensárselo, Chrissy decide ayudarlo y le dice que lo verá en el estacionamiento. Termina su llamada y le pide ayuda a Rachel. Ella por suerte trae una toalla femenina y se la da a Freddy para ayudarle con su hemorragia. Ella de nuevo le pide su teléfono prestado. Luego el señor que se subió en la parada anterior habla con Freddy. Él se llama Will y es de servicios sociales. Al parecer está siguiendo a Rachel. Solo quería hacer una comprobación y se va al asiento de adelante. Más tarde, Freddy recibe la llamada de JJ. Él le dice que logró escapar de los hombres de Vic y que él irá a recogerlo a donde le diga. Freddy le dice el lugar en donde se encontrarán, pero creo que JJ hasta ahí llegó. Vuelve a buscar a su padre porque necesita de su sangre para una transfusión. Pero él parece no querer ayudar a su hijo. Solo le dice que le tiene miedo a las agujas y le cuelga. JJ le vuelve a marcar. Esta vez es Vic que se dio cuenta que no iba a estar en el lugar que le había dicho antes. Él le robó, mató a toda su banda y ahora se va a desquitar con JJ. Podemos arreglar esto. Voy a necesitar verte. ¿A dónde vas? Tengo un médico preparado. Te vamos a curar. Pero quieren sangre. Y ya tienen a Mac. Ave María llena de gracia. El señor siempre estará contigo. ¿Qué es esto, Freddy? Ahora lo amenaza con ir tras Chrissy y Lily si es que no le devuelve la droga y el dinero que le robó. Más tarde recibe la llamada de su padre diciéndole que consiguió quien lo llevara. Ahora está dispuesto a ayudarlo y quedan de verse en la siguiente estación. Cuando el autobús llega ya está ahí el papá esperándolo. Pero el chico que los va a ir a recoger aún no llega. Freddy no quiere esperar afuera y decide que es mejor seguir en el autobús y verlo en la siguiente parada. Ya estando en el autobús, Freddy le dice que se verán con Chrissy en el estacionamiento del hospital. Su padre ve el maletín y le pregunta sutilmente en qué lo metió. Él le dice que fue un trabajo con Vic. Usará el dinero para escapar y empezar algo propio para hacer algo por su hija. El conductor los ve y decide detener el autobús. Al final quien alcanza a tomar el arma es Will y hace que ambos se detengan. El conductor se interpone, prácticamente todos apoyan a Freddy y al final el conductor amenaza al padre con llamar a la policía si es que no se baja en este preciso momento. Al bajarse le hace una llamada a Vic. Freddy le pide a Will el arma de vuelta y ya están llegando a la siguiente estación. Le marca a Chrissy diciéndole que no consiguió la sangre, pero ella le dice que ya se adelantó y tiene todo lo necesario para ayudarlo y seguirán con el plan. Justo va saliendo al estacionamiento y llega Lily buscando que se vayan juntas a casa. En el autobús Freddy sigue de mal en peor. Rachel se ve preocupada por él, hablan un poco y ella le confiesa que tiene 14 años. Will va saliendo del baño y se lo presenta a Rachel. Freddy va al baño y ahí le marca a Chrissy. Saliendo no puede ni estar de pie. Ve que Will ya está muy cómodo junto a Rachel y comienza a sospechar de él junto con sus intenciones. Así es que decide marcarle al número que usó Rachel para hablar con la persona que se iba a encontrar. Y oh sorpresa, esa persona con la que se iba a ver es Will. Él va con Freddy y aunque Freddy le ofrece dinero para que dejen paz a Rachel, al ver que no puede ni sostener el arma, le dice que se irá con ella y luego volverá por su dinero cuando él haya muerto. En eso recibe un mensaje de Vic diciéndole que ya lo está esperando en la siguiente estación. Vuelve a hablarle a Chrissy diciéndole que no lo logrará. Ella le dice que ya tiene todo listo, pero él no quiere ponerla en riesgo. Ella le dice que no se dé por vencido, que está con Lily y le pasa el teléfono a ella. Freddy le dice que la extraña, le pide perdón por no haber estado ahí, pero Lily solo le devuelve el teléfono a su mamá. Freddy insiste en que no necesita su ayuda. Los hombres de Vic lo siguen esperando en la estación, pero antes de llegar, Freddy le cuenta a Rachel lo de Will. Le dice que la está engañando y que es la persona con la que tenía planeado verse, pero ella cree que está delirando por tanta sangre que ha perdido. Se le ocurre un plan y le dice que confía en él. La hace vaciar su mochila en lo que le manda un mensaje a Vic diciendo, cabello largo, zapatos marrones. Le da algo de dinero y le dice que lo ponga en su mochila. Confía en ella y le pide de favor, le haga llegar el dinero a Chrissy por él y le da su teléfono. Le dice unas cuantas palabras de aliento y que ella puede salir adelante. Will alcanza a verlos. Después va hacia Freddy y le roba el maletín. Él está muy débil y ni siquiera puede moverse. El autobús llega a la estación. Como es la última parada, todos comienzan a bajar. Vic y sus hombres están ahí. Ella ve el mensaje que le mandó Freddy justo cuando Will está bajando. Lo detiene y le pregunta a Rachel si viene con él, pero como le dice que no, la dejan irse. Vic le ordena abrir la bolsa y como no lo hace rápido y no es muy paciente, le dispara. Se sube al autobús y Freddy aún sigue ahí aguantando. Ella ve la bolsa y ahí están las drogas que le robó. Hace una llamada y confirma que tiene el suministro, pero Freddy no piensa ir a ningún lado. Por su lado, los hombres de Vic están contando el dinero y le gritan a ella que hace falta 100 mil dólares. Freddy saca su pistola y... ¿Cristín? ¿Quién habla? Soy amiga de Freddy. Está muerto, ¿cierto? Sí, pero me pidió que te contara una historia.